A ver, me parece que estamos cayéndole a Florencia Trinidad injustamente porque ella tiene conciencia y ha defendido las posturas de las travestis desde los lugares que lo tocó ocupar. Acá, el que pone la piedra en escándalo es Flavio Mendoza y es el que plantea una polémica y una discusión. Yo no comparto que se podría aprovechar mucho mejor el lugar que ocupan, por supuesto, siempre todo es mejorable y todo es perfectible, pero a mí no me parece que Florencia la ve, reniegue de lo que es y encima de lo que viene detrás de ella. Me parece que es una militante, labura bastante con ella. No coincido con ella. ¿No coincidís por qué, Nazarena? Porque ella en todo momento dice, soy una mujer y es esto y es esto y yo soy la única en América que tengo esto y me parece que eso no es defender al género, eso no es ponerte en el lugar del otro, yo nunca la escuché, en mi vida la escuché y mirá que le presto mucha atención a Florencia, porque es una persona que se merece todo mi respeto y porque me parece que llegó a un lugar que, loco, sacate el sombrero, porque hay que sacarse el sombrero. Es muy loable. No, y aparte es recontra talentosa, vos la mirás 15 minutos, te morís de la risa, yo me quedo en el programa, no podemos negar tapar el sol con la mano, es súper graciosa, es divertida por algo, la gente la elige, la quiere. Pero para ti, ¿soy mujer? Sí. ¿Soy mujer? Sí. Sí, claro, sí, claro. Bueno, está bien, porque tiene derecho a decirlo. No, sí, 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 es más. Hijo, yo te digo que si tuviera un momento que fue el primer problema, el primer problema que tuvo, me acuerdo con, no sé si con Mori o con quién, fue porque dijo, las tres grandes divas y mujeres del país somos Susana, Mirta y yo. Bueno, pero eso es distinto de decir, soy mujer. Pero digo, bueno, ahí empezó, si no, ella siempre, ella siempre. Pero si tuviera más conciencia, cuando habla, toma conciencia. Si tuviera más conciencia, lo correcto para decir, y lo militante, sería decir, no soy ni mujer, ni varón, soy una travesti. Bueno, pero no es militante, Julia. Y por eso mismo tengo estos derechos, quiero los mismos derechos. Pero no es militante, no lo podés exigir a la gente que milite. Es una persona libre, hace lo que quiere, si quiere lo milita y si quiere no milita. El otro día en intrusos dijo, el lugar que ocupase le exigió la responsabilidad social. ¿Cómo te va a exigir? El lugar que ocupa sí le puede exigir una responsabilidad social. Pero la responsabilidad la muestra mostrándose como es y defendiendo lo que ella es. Está perfecto, a ver, a mí me parece una ídola y me parece que tiene muchísimos méritos. Por eso mismo, yo le puedo pedir más, no puedo. Julita, vos que conocés como pocos en este programa, la cuestión de género, que la estudiás y la caminás la cuestión. Sabés que en el universo de las travestis, Florencia la ve, es cuestionada por lo que vos decís. Es cuestionada por esto mismo, porque prioriza... Entre las propias travestis estamos hablando. Sí, claro, sí, claro. Porque piden que desde el lugar que ocupa, que asume un compromiso un poco más. La lucha travesti es sobre todo colectiva. Ellas empezaron a ganar espacio y a defenderse y a cuidarse únicamente entre sí y cuando entendieron que había un colectivo ahí que estaba sufriendo. Viven juntas, digo, hay todo un tema. También es cierto lo que dice Matías, viste, la mina no quiere ser militante. Aparte yo creo que el solo hecho de estar en televisión, en un programa de aire, en un programa muy visto, ya le abre la cabeza a la gente y sin quererlo milita. Es decir, ya... Exactamente. Sí, está de acuerdo con eso. La gente hace un programa familiar al mediodía en Telefe. La más baja línea. Y que conduce un programa hace que la gente cambie la opinión. La más baja línea. Pero esto es como decir que Mierda Legrán hace un favor a la tercera edad porque conduce un programa. ¡Claro! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La mujer está ganando dinero por estar ahí. Claro. Le garpan, es un negocio para mí. No, 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 no. No, 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 no. Pero cuando este mundo termine va a haber Oji-Hu. No, 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 no. No se parece a nada. Y que salió del bar de la Guerra de las Galaxias. ¡Para el banco a muerte! Es otra cosa. Es el bar de la Guerra de las Galaxias. Vamos a hablar casualmente, vamos a hablar que se estrena ahora en el Teatro Tavares, a partir de mañana, de miércoles a domingo en el Teatro Tabariz, aquí en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, Los Grimaldi ¡Qué grande, Los Grimaldi! ¡Qué grande, Los Grimaldi! Y la ficción, atención Los Grimaldi, a partir del domingo 6 de octubre a las 3, acá en la pantalla amiga, de Caralho de Libertad Domingo 6 de octubre Domingo 6, ¿qué vamos a ver? A Georgina Barbadosa A Rodolfo Rani A José María Mucari A Diego Pérez A Coqui Ramírez, a Magui Bravi Pero un melencazo tremendo Vas por todo Y estamos, yo personalmente estoy yendo a los programas más importantes del canal, a invitar a las figuras del canal Yo puedo ir, yo puedo hacer una si me consideras una figura Sí, por supuesto, son todos, pero yo quiero Pero voy a hacer una participación Pero no de Daniel Tiene que ser el mecánico Ah, perfecto El mecánico de Tano Rani El cuero, el cuero El cuero, el cuero No, no, tenés que pelar todos Sí, no hay ningún problema No todos, porque Diego también me echa Pelar todos Pelar todos 6 de octubre Así que 6 de octubre A partir del 6 de octubre los mediodías cambian Atención que va a ir en vivo Va a ir en vivo Con un libro de Atilio Veronelli Que también escribe Lo queremos mucho, amigo El programa Sí, obvio Lo de la... Sí, son íntimos La quiere mucho Lo del Tavariz Así que mañana pueden irse Al Tavariz A partir de mañana Son 8 únicas semanas 8 únicas semanas Las entradas se sacan por Platea Net Ya te pasó el chivo Y a partir del 6 de octubre No te podés mover Nunca te podés mover De la pantalla del 9 Pero tenés que estar Prendido a la pantalla del 9 Que vamos a estar los Grimaldi Van a ser 13 capítulos Completamente diferentes No tienen nada que ver Con lo que pasa en el teatro Tenemos una escenografía Que me hizo el canal Sí ¿Cómo? Sí Se entendió muy bien No sabés lo que es No sabés lo que es Antes que me pongan el pi No sabés lo que es Es increíble Hay 4 decorados impresionantes Así que la verdad Que va a estar buenísimo Bueno, felicitaciones Gracias Gracias